Uno al lado del otro, así, igual que ahora, en esta misma situación. Diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Yo le decía a ella, ¿por qué no cantás por Instagram? Le decía yo, ¿viste? Que la gente te quiere escuchar. Entonces agarramos la guitarra, nos pusimos a buscar algunas canciones con la compu, armamos unas pistas. Y sin querer fue así, porque después hicimos un show por streaming desde el living de la casa de Valeria en aquel momento. Y ahí... Qué lejos parece, ¿no? ¿Viste? Parece que fue hace una década pasada. ¡Qué suerte! Se armó ahí, ¿viste? Se armó ahí. Entonces es lindo porque se da una situación diferente completamente a lo que estás acostumbrado en los shows de Valeria o mismo lo que hice yo hasta ahora con Ataque 77, incluso ahora ya en plan solista con mi banda y todo. Pero esto es distinto, porque esto es, además de cantar, porque Valeria canta todos sus signos, todos sus signos recién sonó un pedacito de una canción. ¿Viste? 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 Muy distinta, más íntima, con una cosa ahí, con el público que no se da normalmente en los shows? Claro, porque lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a hacer shows masivos, donde la distancia de la gente es mucha. Entonces no estás tan en contacto, directo, así, no se crea un feedback, de verdad, que vos puedas realmente escuchar lo que te dice la gente, contestarle, que haya un ida y vuelta, ¿no? Y acá sí, acá pasa eso, la gente se anima, la gente habla con nosotros. De más está decir que están todos mis éxitos, todos los éxitos de Mariano con Ataque, están todos. Así que parecería que somos, yo digo, agua y aceite, pero en algún punto la música nos une, ¿no? Y en los estilos también, en los estilos también, porque él se mete con las baladas, yo me meto con el blues, con el rock, y se arma algo que es muy, pero muy interesante y que la gente agradece mucho, ¿no? Algo distinto, algo diferente, así que no se lo pierdan, porque cada uno de nosotros dos también tiene su show propio y estaremos yendo en otro momento con el espectáculo nuestro, como están acostumbrados a vernos. Pero acá es algo distinto, algo diferente y algo ocasional. Y la verdad es que no lo presentamos mucho en Argentina. Hemos hecho dos o tres lugares, provincias y nada más. O sea que estamos muy ansiosos y muy contentos de llegar a Mendoza, de llegar a San Juan también, porque es una forma de empezar a que la gente conozca qué es esto que estamos haciendo en este momento, que para nosotros es tan pero tan interesante.